La bandera está en alto, esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera, luchan los primeros 100 metros, Veserker y Nancy de A1, en el tercero se queda Masian Spirit, se acercan al poste de los 900 metros finales y sigue la lucha ahora Veserker, domina limpio y se despega por un cuerpo, para el segundo se mantiene Nancy de A1 a la cabeza, en el tercero avanza afuera Masian Spirit, la cuarta posición la tiene ahora Lina D, pasan los 6, van a los 500 metros finales y Veserker se despega con dos cuerpos cuando se acercan a los 400, Nancy de A1, en fuerte lucha para el segundo también Masian Spirit, A la entrada de la recta final Veserker se despega con tres, cuatro cuerpos ahora, para el segundo Masian Spirit y Nancy de A1, Lina D queda en el cuarto lugar nuevamente, aquí en los 125 finales, sigue dominando Veserker con tres cuerpos, Nancy de A1 para el segundo, pero Veserker se ve firme en la delantera, aquí en los 25 con tres cuerpos y así está ganando, Segundo, Nancy de A1 para el tercero Masian Spirit, cuarto Lina D, el quinto lo lucha en la justiciera y Success Fee